Se me fue el nudo, ¿ves? Canta conmigo. Eres porque entre peñas naciste, y naciste para padecer. Yo primero conocí a mis padres, y después a una ingrata mujer. Antenoche soñé que te amaba, como se ama una vez en la vida. Te desperté y todo era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti. Si te quise no fue que te quise, si te amé fue por pasar el rato. Ay, te mando tu triste retrato, para nunca acordarme de ti. Sigue el mar y la senda que quieras, cuando acaben tus tristes dolores. Al sepulcro te llevaré flores, y en silencio me pondré a llorar.